El Redfield es de 31 grados ¿Por dónde vas aquí? Mira cómo le tira pelotazos Brilla, es que recién me han cañido Miren, está bonito, ¿no? Ya nos estamos yendo al centro de Lima Miren, chicas, si se ve mi cabello ¡Miren, chicas! ¡Miren, chicas! ¡Miren! ¡Lleva allá! ¡Lleva la gente! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy estamos domingo 25 de marzo del 2018 Y son las 11 y 46 de la mañana Y el clima a la hora de hoy Es de 20 grados Pero el Redfield es de... Y sigue cargando aquí para que me diga el clima El Redfield es de 31 grados Por eso te hace calor, David ¿Ah? ¿El Redfield es de 31 grados? Sí, se hace calor Pero me gusta Y tengo 15 semanas de embarazo Ahí está David Amor, si mira Ahí está mi sobrino Julio César, mi sobrina Alison Está viendo Frozen Ay, qué... Es de un calor Ahí tengo las almohadas todas revoloteadas Ahí está mi sobrina Lucía Mami, ¿te has puesto el mismo vestido que has puesto todos los días? Anda a cambiarte Ese vestido te has puesto dos días Y dile a tu mamá que te peine ¿Vas a llevar tu celular, amor, sí? Ponle una cartera Voy a llevar ese vestido Traje mi cámara David, David... Yo te dije que no iba a venir ya Porque tiene que cocinar, dice Ahorita me voy a montar Voy a pintarme el cabello Ahorita me voy a montar Voy a pintarme el cabello Estoy esperando a mi amiga para que me lleve Este... Ayer fui a averiguar a montar Mami, bájale un poquito de volumen, favorcito Fui a averiguar a montar Para pintarme el cabello Yo quería que me decoloren el cabello Le pregunté, ¿no? Le dije que estoy embarazada Y me dijo que no se podía decolorar el cabello Así que... Me, este... Me sacaron el presupuesto con un tinte Un tinte vegano, era amor Sin olor y sin amoníaco Especialmente para embarazadas Así que me van a pintar un rojo Pero no creo que sea tan rojo como esto Va a bajar Pero más que todo por las raíces Y me va a costar como... ¿Cuántos son ahora en dólares? ¿70 dólares? Vamos como... Ya, como 70 dólares, 80 dólares Eso es lo que cuesta un corte de cabello en Canadá Y acá son 190 soles Que me va a costar el tinte Así que voy a... ¿Pero que 180? 190 te dije Ah, bueno Y sí me va a costar el tinte Así que voy a pintarme el cabello Miren Ahorita se ve, si quieren, en la cámara rojo Pero está naranjado ¿No? ¿Qué color está? Naranja, sí o no Mira cómo se ve en la cámara Se ve rojo así Y se ve naranja así Te agrego le bailan Estoy llena... He comido un tamal y medio Me he comido tamal de Gabriel Comí dos tamales Medio plato de riñón Con cebolla Ayer, ¿qué comiste, amor? Ayer, ¿qué comiste? Ah... Dos tamales Tres chicharrones Tres panes Un plato entero de riñón salteado Tres tazas de té Luego chicha morada Luego calor Un plato de gallina En la noche Un chicharrón de todas comiendo mañana O sea, voy a poner un desayuno acá De mi amiga La Nelly ya estará allá Mucha comida Voy a preguntarle Voy a preguntarle a mi amiga si ya está Acá está mi amiga que me dijo 20 minutos Demora 20 años Este también la pancita El David quiere bailar Yo soy su marioneta Ay, chica, estoy llena Estás sudando ya Estás limpiando Ahí está su perra, la Candy Así se llama Candy 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 Ahí está mi sobrina Ana Está toda bruja Ay, Dios mío No me hagas en la cocina, Adriana Está mojado todavía Ah, se ha hecho peor tres veces ayer 31 grados, Real Phil 31 grados ¿Cómo es eso? Que está en 22 grados El clima Que te dice en el celular Pero Real Phil 31 Está haciendo calor Candy La Candy la mata rata Sácame Nelly, dile rata Para que vaya el toque Hasta largos Para mí, hijo, para mí Para mí, hijo, para mí Mira, contra el sol se ve este Con cuidado Contra el sol se ve en el oscuro Cuidado con los focos de los vecinos Cuidado con los focos de los vecinos Quieren comprar Cuidado con el Audi de mi amiga Por favor, su Ferrari Mira, Nelly, un pelotazo le está tirando a tu carro Mira, cómo le tira pelotazo Ese pasó Envidioso, envidioso es Oye, tú sabes que gracias a ese carro Nosotros podemos andar A donde querramos Sabrán Vamos a Chorrillos Vamos a la playa Vamos al circuito Vamos para acá Y nos vamos Buenos días, Gabriel Gabriel Están saludando Gracias La Candi ve como una niña más Ya me toca ¿Has escuchado la tía? Uy, está confiando a alguien Ya me toca ¿Has escuchado la tía? Como ha dicho, ya me tocao Ya me tocao Diga, me toca Vamos pues Ya pues No, igual ellos también van a pasar Ya pasen, pasen, pasen Anthony está adentro Yo no he salido Mijitos, pasa Ya, pasa Ya vengo No, porque Gabriel se va a ir con su abuelita A recoger Juanes Y ellos, ustedes, van a estar adentro Ok No, David va a ir conmigo Tu tío David no se va a quedar No, no Cuando sales Cuando vengo Sales a jugar Punto Tú me, Anthony Vamos a la casa No, no, no te voy a llamar Shhh, shh, shh Chua Chua Chui, chui Chui Ya amor, vamos Claro Si tú no quieres acompañarme ahí Tengo que llevar mi compañía pues No, mi amor Ya quisiera Ya había Tuviéramos una combi Nos iríamos todos Amigos Ya regresamos de Pintarme el cabello Por aquí se ve bien Ahora sí Les muestro Brilla Brilla Es que recién me han teñido Miren, está bonito, ¿no? Me gusta más que la vez pasada Mucho Mucho mejor La vez pasada Era muy rojo Ese de aquí es un rojo Meo oscurito, miren Así se ve Sí Me pinta el cabello El tinte de verdad no olía Era vegano Tinte sin olor Y Sin amoníaco Así que Todo perfecto Bien con el baby Así que no se preocupen Ya sé que voy a decir Katy Pero si estás embarazada Sí, pero igual Se puede Este tinte es especialmente Para Para personas que están gestando Y eso Pues que estamos embarazadas Me gusta Muy bonito Más ratito voy a ir a la plaza de armas Porque cuando vine a Perú Me dijeron muchas personitas Que querían que Que haga una reunión O algo así Pero lo que voy a hacer hoy día No es una reunión Porque no considero que es una reunión Solamente les he dicho Que voy a ir Porque voy a ir En realidad voy a ir hoy día A la plaza de armas A pasear con mi hijo Y mi amiga también creo que va a ir Con sus hijitos Así que vamos a ir a pasear Un rato ahí Y como yo voy a estar ahí Ay no sé Me da rara mi cara Y como voy a estar un rato ahí Pues este Les dije a ustedes para Para que también vayan Así nos conocemos Y si Hoy día las seis de la tarde Voy a estar por hacer Se ve bonito Amigos voy a comer Juánez Por eso es mi mamá Y yo trae Juánez De la casa de su mamá Abrete un pan de eso Joder mami come A ver si vamos a almorzar Así que voy a comer Juanesito Me voy a preparar Los mejores Juánez del mundo Joder mami come Está bien rico Está bien rico Está bien rico Juánez ¿Cuándo lo ha hecho? Está bien en la noche Con razón que está bien rico Está bien rico Mi amor si está comiendo con Juánez Es un charapo ¿Qué tal amor si? Comer Juánez Casi cuatro años Mucho tiempo Con Juanes y mis sobrinos Con Juanes y mis sobrinos Este es mi mamá ¿Dali va a comer? Sí mi amor Está comiendo ya Está comiendo ya Provecho Ya nos estamos yendo Al centro de Lima Mira chica A ver si se ve mi cabello Más maderito Ay está alguno raro Canta Gabriel Esto la vi con Gabriel Los hijos de mi amiga Adrián y Anthony Y mi sobrina Hola Y mi amiga está buscando música En Spotify Nada Anthony Estamos en Girón de la Unión Sabes que debería haber una parte Para las personas que van Y otras para que regresen ¿No? Así es así en Canadá Tú vas y tú que regreses Sí pero estás en Perú Estás en Perú Hazte un tatuaje aquí Porque estás con enfermedades Aquí Estás haciendo tatuajes Ay verdad mira Ay ni que vea Gabriel Perú Hola 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 Ay quién será Ay qué es chú Viernes Viernes Chucky Ay chica chucky Qué feo Mira por allá Está bien Chucky Chucky Está por allá Chucky Chucky No hace nada Chica no hace nada Ah No se puede Ya llegamos a la plaza de armas Pero está lleno Porque hay un concierto No voy a encontrar a nadie Soy la resurrección Arta Quinta la tierra Mata Quinta la tierra Bonta Quinta la tierra Quinta la tierra Soy la resurrección Oye Gracias papá María Por estar con nosotros El tercerero del Perú Si ¿Quién vive? Sí Soy Mata 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 Toma una foto, amor. Ven, dame. ¡Qué emoción después de tiempo! ¡No se ríe! ¡Ya, sonríe! ¡No! ¡No! ¡Odio! Te voy a poner... Escuchen esa mala amiga. Miren, hay concierto. Hoy día todo está cerrado, está repleto. Así que no voy a encontrar a nadie. Sí, me voy a presentar yo. ¿Por qué creen que hay tanta gente? O sea, piensen. Hoy día es Domingo de Ramos. ¿Hoy día es Domingo de Ramos? Qué mala católica que soy. ¿Qué? Hay bastante gente hoy día. Bueno, ya terminó el concierto. Nelly, pero mira, ya hay otro escenario a la izquierda. Mira. Un escenario a la izquierda. ¡Bastante gente! Todo está cerrado en las entradas. Ha sido bien difícil llegar. No, por favor. Yo he dicho bastantes veces. Tú también, Gaby, que entiende. Uy, ¿qué es eso? Miren este truco. Tía David. Nadie, yo no estaba ahí. Vayan a correr, quemen energías. David. Venga lo que juegue. Qué chinchita mujer, oye. Bueno, eso en tu mano porque se le hace caer. No tapes los audios que están aquí. Ya, ya. No, no, no. No se puede caer. No se puede caer el ando ni puede caer con Gabriel. Pobrecito. ¿Ya está grabando? Tía, ¿ya está grabando? Sí, está grabando, creo. A ver, a ver. Sí, está grabando. Este es de Gabriel. No, no. No quieres mi cabrón del ando ni no te pases. Ya, ya. Su mamá lo quiere cargar. No, así no, así no. No, si no, que me he puesto mis zapatillas también, y se que me sacó, este, joya. ¡Para! No, no, no. Yo te voy a hacer. Espera. 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 Ok. Ya te sé el capachú. Claro. Ok, ya te voy a hacer. Ya. 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 Agarra bien, eh. Ya. Agarra otra botita. Ya. Agarra. Si te clas, te vas a caer por tu punto. 1, 2, 3, 1 2, 1, 2, 1 ¡Bien! A tu hijo de su primer hijo yo no puedo ver el avión normal Álvaro, yo no puedo. La llave está doble, lo abriendo. ¿Yo le voy a cargar a Darío? ¿Sí? ¡Sí! No, 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 Gabriel. ¡Ay! ¡Espera! Lo que ha de hacer. ¡Sigo allá! ¡No! ¡Sigo allá! ¡Sube acá! Es como yo hice un en vivo este... ¡Ay! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Cuidado, cuidado! ¡Adriel! ¡Ay! ¡Ay! Me encontraron dos personitas en todo este... La verdad es que todos ellos nos vinieron a la reunión. Y es que todos ellos nos vinieron a la reunión. Y no que están despreocupados por la profesión. ¡Corre, corre! Por eso tu mamá va a venir rendida, cansada. Bueno, no siquiera estamos jugando aquí. ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Recién me acabo de despertar Y hoy día no voy a grabar vlog Pero solamente agarré la cámara un ratito Para contarles que el día de ayer Si fuimos como habíamos acordado Yo les dije que iba a estar en la plaza de armas A las 6 de la tarde Y si llegué Pero Lo que yo no sabía Lo que no sabíamos, no Morci Es que era Me imagino que era domingo de Ramos No soy buena católica, lo siento Y había concierto Había procesión Como ustedes vieron había bastante gente Yo no sabía que iba a haber eso Con razón que cuando estábamos yendo Todo estaba cerrado, todo desde la bancada estaba cerrado Dije que raro Había infinidad de gente, la gente parecía hormiga amigos Entonces dije mal día para hacer Encontramos solamente a dos personitas Nada más, bueno ellos nos encontraron a nosotros Ellas nos encontraron a nosotros Pero si fue un mal día amigos Disculpen la verdad, disculpen No pensé que iba a haber tanta gente ese día Tampoco pensé que iban a hacer algo Porque lo normal es que la plaza de armas Siempre esté así con uno, dos o diez personas Nada más máximo Pero no, ayer había más de cinco mil, diez mil personas Creo, exagerando la verdad que no sé Bastante Por ese de domingo de Ramos Y el concierto de YouTube Y bueno amigos Solamente quería grabar esta partida Para contarles esto Y despediré el vlog Nos vemos en el próximo vlog Bye bye Chau, 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 chau ¡Suscríbete al canal!